Tú eres el rey, señor Eres tú, mi señor Y ahorita verdad Está en ti Eres mi luz Mi sanación Mi único alma Eres mi señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo Pero tú Eres la vida Eres todo Eres tú, mi señor Y por siempre me alabaré No hay nadie en mi amor No hay nadie en mi amor No hay nadie en mi amor Mi corazón Mi enamorado Eres tú, mi Jesús Y como vivo para mí Eres tú, mi señor Y por siempre me alabaré Está en ti Eres mi luz Mi sanación Mi único alma Y por siempre me alabaré No hay nadie en mi amor Y por siempre me alabaré No hay nadie en mi amor Y por siempre me alabaré No hay nadie en mi amor Y por siempre me alabaré No hay nadie en mi amor Y para siempre me alabaré y y y y y y y y y sí 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 sí